El camino no puede ser, para mí sonrase, por lo que te... Ahora sí, con fuerza, con fuerza, manita arriba. Si se nos da mis amigos, a solas de mí también. Si te vivo, si quieres ir a la noche, yo te confieso. Matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Si te vivo, si te vivo, si te vivo. A solas de mí también. Si te vivo, si te vivo, si te vivo. Si te vivo, si te vivo, si te vivo, si te vivo. Matamos tiempo aquí, aquí, aquí. El abate. No hay nada, no hay nada, yo sé, no sacará que hace creer. Yo quiero todo, mi abuelo, yo te quiero decir y no me conformaré. No miras, no hay nada, yo te quiero decir. A lo que te digo ya. Si se nos da mis amigos, a solas de mí también. Si te vivo, si quieres ir a la noche, yo te confieso. Matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Matamos tiempo aquí, 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 aquí. Matamos tiempo aquí, 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 aquí. Si vas a estar aquí y vas a estar aquí Si vas a estar aquí y vas a estar aquí Levanta la mano por el canción que le da la gana ¡Gracias! ¡Gracias!